Jantas económicas, en rines y llantas, las mejores marcas, los mejores precios del país, presenta Mercado de carne en la holandesa, en sus cuatro sucursales te espera Santa Margarita, Oblato, Santa Fe, Arenales, Tapatíos Con la carne más rica y fresca del mercado, presenta Jaboncito y agua, mami, papi, mami, me voy a bañar, para no, para no, para no verme tan mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua ¡Jaboncito y agua! Es un placer para mí presentar el programa más limpio y fresco de la televisión Jaboncito y agua, con Len, el cantante de los niños Hoy nos encontramos en Agrícola Tazam, la empresa líder en productos agrícolas y urbanos ¿Cómo estás, mami? Muy bien, Gaby ¿Cómo estás, Yasmin? Muy bien No te dejo con la palabra en la boca A ver, dime de qué se trata esto Yo les quiero decir a todos en sus casas que ya viene Navidad Y para esos niños que van a usar sus gorritos de Santa Claus, no deben de tener piojos, Gaby Así que tengo este repelente de piojos, que es un gel para tu cabello Y es muy efectivo, aparte, tan solo 30 pesitos ¡Wow! Y vámonos con nuestro primer musical Esmeralda Toins Trae para ti, Peloncho Bebé, una dulzura para siempre En aroma, chocolate y vainilla, presenta Ja, 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 ja Más bonito el mar, pero más bonito es salir a pasear, con papá y papá, papá, con mamá y papá, papá. Bonita las estrellas y más bonito el sol, pero hay que feo que está el profesor. Ja, 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 ja. Me gusta la lluvia y más me gusta el trueno, pero más me gusta salir al recreo. Ja, 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 ja. Sí, sí, de grande quiero ser profesor, para los niños felices hace Dios. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Niños y niñas vamos a reír, con esta canción vamos a ser feliz Juguetería Zeus, trae para ti, Muñecas Club Nueva Generación, todo lo que quieres ser, presentó Muchachas y muchachas, ¿dónde creen que nos encontramos? En Mercado de Carne, la holandesa, si quieres comer carne rica y fresca, Mercado de Carne, la holandesa Con nuestras cuatro sucursales, Santa Fe, Oblato, Santa Margarita y Arenales Tapatíos En Mercado de Carne, la holandesa Continuamos en Agricola de Asam, Lázaro Cárdenas, ¿y a dónde nos vamos, Yasmin? Vámonos a nuestra revista comercial La Unión de Comerciantes, te invita a comprar tus autopartes en negocios establecidos Compra calidad y solicita tu factura, que es tu garantía Te esperamos en Zona 5 de Febrero, Sector Reforma, donde todo lo encontrarás Que no te engañen, cómpralo seguro Ven y compara precio y calidad en la Unión de Comerciantes Confianza segura ¡Tres, dos, uno, grabando! Mercado de Carne, la holandesa Atención, restauranteros, comedores industriales, taqueros, torteros, vinierías, menuderías, amas de casa Y todo el ramo de la industria alimenticia Somos tu mejor opción en precio y calidad con la carne más rica y fresca Visítanos en nuestras cuatro sucursales, Arenales, Santa Fe, Oblatos y en la Matriz Santa Margarita Ven y compara precios, no lo olvides, tu mejor opción, Mercado de Carne, la holandesa En Esmeralda Toys te invitamos a que conozcas nuestro gran surtido en artículos de temporada Juguetes, pelotas, artículos para el hogar, inflables, artículos para fiestas, accesorios de neón, pelucas y disfraces Además tenemos para ti carros de colección, patines, patinetas, artículos escolares, juegos de mesa, didácticos y educativos Y para esta navidad, esferas, luces de LED, árboles navideños, figuras inflables y mucho más También visítanos en Tala, Zapotlanejo y Acapulco Calidad a los mejores precios en Esmeralda Toys ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? ¡Clap Rockstar! La nueva generación clap está aquí Una clap rockstar quiero ser Toca, juega y diviértete con todos tus accesorios Y cumple tu sueño de ser una clap red nueva generación Todo lo que quiero ser Todo lo que quiero ser República Car Wash Lo número uno en lavado y detallado de autos Instalaciones nuevas y renovadas Detallado profesional y completo Servicio de lavado de interiores en seco, pulido y encerado Lavado de motor Además tienda de accesorios, fuente de sodas, amplia sala de espera y mucho más Exige tu calcamonía de promociones y aprovecha nuestros paquetes Por ejemplo, paquete 2, martes, miércoles y jueves Lavado de autos 50 pesos Camioneta 55 Obtén tu tarjeta de cliente frecuente y la octava lavada gratis El mejor autolavado de Guadalajara, República Car Wash Agricolada Sam, Lázaro Cárdenas Amigo agricultor, aquí encontrará los mejores precios y surtido para obtener una cosecha exitosa Contamos con marcas de prestigio como son Baf Mexicana, Bayer, Valen, Arista, GBM y muchísimas más Precios especiales a mayoristas Envío a toda la república El mejor surtido en insecticida, herbicida, fungicida, control de plagas domésticas y aspesoras Además fertilizante, tractores y una gran variedad en semillas y pastos En Agricolada Sam lo encontrará Llantas económicas, calidad al mejor precio Somos los número uno en rines y llantas de alta calidad Contamos con una gran variedad de las mejores marcas Facilidades de pagos con tarjetas participantes Te mejoramos cualquier precio Mayoreo y menudeo Llámanos, presupuestos sin compromiso 3618-7109 y 3650-3750 Llantas económicas Automic Autopartes No te arriesgues, ven a lo seguro El más grande surtido en partes de colisión Faros, calaveras, fascias, parrillas, salpicaderas, puertas, computadoras automotrices y mucho más Que no te confundan Todas nuestras partes son importadas directamente de Estados Unidos No te arriesgues, no compres sacoyotes y pide tu factura de todas las piezas El mejor precio y los más grandes de la zona del 5 de febrero Venta a toda la república Compra original y legal solo en Automic Autopartes Mi niño Jarocho Mariscos 40 años, brindándole la mejor atención Trae para ti, de miércoles a luna En los mejores y más exquisitos cocteles Aguachiles, camarones, mango, ciruela y coco Entre otros deliciosos platillos Además de ofrecerte tostadas, ensaladas, empanadas y más Contamos con servicio express con nuestros ricos tacos arandeados Consome de bienvenida gratis Disfruta de los mejores partidos en un ambiente 100% familiar En mi niño Jarocho Mariscos Vide, dale vida a tu hogar, dale vida a tus espacios Vidrios y aluminios de arquitectura Soluciones para tu hogar Somos fabricantes directos en pisos de madera y laminados Además, persianas enrollables, romana, PVC y aluminio Contamos con azulejos, porcelanatos y mueble para baño Hasta con un 30% de descuento y mucho más Somos especialistas en obras grandes Los mejores precios a hoteleros, arquitectos, ingenieros, residencias y restaurantes Vide, dale vida a tu hogar, dale vida a tus espacios Taller mecánico California Si tienes problemas con tu carro El ingeniero Luis Alfonso Peña tiene la solución Ya que cuenta con la más alta tecnología y conocimiento en mecánica en general Recuerda, si se trata de afinaciones con el ingeniero Luis Peña Transmisiones automáticas con el ingeniero Luis Peña Verificación con el ingeniero Luis Peña No lo pienses más, tenemos la mejor solución, servicio y calidad para ti y tu auto Cómodas y amplias instalaciones No lo olvides, si de mecánica se trata El ingeniero Luis Peña te atiende El taller mecánico California Salón para fiestas, diviértete La mejor opción para tu diversión Celebra con nosotros tu fiesta o evento En las más cómodas y céntricas instalaciones Terraza techada, cocinetas, módulos para show Área infantil, única con juego, tobogán, brincolines, casitas y más Además tenemos para ti taquizas, decoraciones, fuente de chocolate, nieves y bolis Llámanos y pregunta por nuestros super paquetes 3651-2590 Salón de fiestas, diviértete La mejor opción para tu diversión Salón de eventos rubí Elegancia y comodidad para ti El salón más céntrico para tus eventos Bautizo, primera comunión, aniversarios, 15 años, bodas y más Aprovecha nuestras promociones 130 por persona, comida incluida Promoción válida todo el año Al contratar este paquete se te regala la cena Pregunta por nuestra promoción del mes Te esperamos en la 44 y Javier Mina Sector Libertad Instalaciones nuevas Salón de eventos rubí Contrata tu paquete y el salón te pone la cena Quiero decirte Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Continuamos en llantas económicas Y recuerda Cambia tu vieja Si, cambia tu vieja Por una nueva Por una nueva Por una nueva llanta ¿Dónde? En nuestra nueva sucursal de llantas económicas Avenida Los Ángeles 669 Cruz Ejército Y Gabino Barrera Ya lo sabes Cambia tu vieja por una nueva Por una nueva llanta ¿Dónde muchachas? En llantas económicas Continuamos en Agricolada Sam Lázaro Cárdenas Y ahorita nos vamos a Agricolada Sam Plátano Pero yo le quiero preguntar al ingeniero agrónomo Mario ¿Cuáles son los horarios para que vengan aquí a comprar Agricolada Sam? Mire, de lunes a viernes estamos de 9 a 7 Y sábados estamos de 9 a 2 Ya lo sabes Vengan por sus productos Oye Gabi Pero yo tengo un problema En mi azotea Porque se me está infestando de palomas ¿Qué puedo hacer? Esto te cuesta tan solo 70 pesos Y también tengo otro que es repelente Que les da como cosquillitas O les da comezoncita en las patitas a las palomas Y se van 250 pesos Y solamente lo encuentras aquí en Agricolada Sam Vámonos con nuestro mago Javier Del día de hoy Agricolada Sam Insecticidas Inquisidas Fertilizantes Semillas Herbicidas Aspesoras manuales y de motor Y mucho más Presenta Bienvenidos a su programa Jaboncito y Agua Estamos grabando desde aquí Desde Agricolada Sam Mucha atención Vamos con un poco de magia Uno, dos, tres, cuatro Lo, dos, tres, cuatro Los, dos, tres, cuatro ¡Gracias! 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 Agricoladasan, los mejores precios y el mejor servicio de productos para el control de plagas urbanas presentó ¡Gracias! ¿Pero qué tienen chica? ¡No puede dormir por los mosquitos! ¡Ya no aguanto en los mosquitos! No se preocupen porque aquí en Agricoladasan vendemos a tan sólo 23 pesitos un repelente de mosquitos y vámonos con nuestro siguiente musical del creador de la música con valores ¡Len, el cantante de los niños! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Qué trancaso! ¡Suscríbete! ¡PALOBORRACHO! ¡Vuelta ! ¡Vuelta! ¡ benefits! ¡Vuelta ! ¡Vuelta! ¡ y te vayas a marear! ¡Vuelta ! ¡Vuelta ! Si te vas a divertir, vuelta, vuelta, vuelta Serás el ganador, vuelta, vuelta, vuelta Decorar a tu salud, jugando palo borracho Si te pondrás flaco, jugando palo borracho Si te pondrás flaco, jugando palo borracho Si te pondrás flaco, jugando palo borracho Tu negocio propio es posible con Purificadora Marte 35 años de experiencia nos respaldan Forma equipo con nosotros en el mercado más grande Con productos de consumo diario y de la más alta calidad 0% de inversión sin horarios fijos Desde la comodidad de tu hogar y ganancias semanales desde mil pesos en adelante En Purificadora Marte, tu negocio es posible 3, 2, 1, grabando Ay, mi peloncho Mi peloncho Peloncho, bebé Una dulzura para siempre Summer Fashion Rock Strap Teenagers Club Model Club Nueva Generación Todo lo que quiero ser Diviértete en el maravilloso mundo de las Club Friends Nueva Generación Sé como una de ellas y descubre todo lo que puede ser Además, sube fotos con ellas en su fanpage de Facebook Todo lo que quiero ser Acriplast Autopartes Cómpralo seguro Distribución de partes nuevas y usadas Nacionales, teguandesas y americanas Contamos con venta de motores, transmisiones, partes de colisión, cofres, faros, puertas, calaveras, parrillas Entre muchas cosas más en multimarcas Además, mecánica en general Visítanos Calle 5 de Febrero, 513 Colonia San Carlos No te arriesgues No compres en la calle Pide tu factura Tu compra segura Solo en Acriplast Autopartes Marisco Sefren El lugar más bonito y cómodo sin salir de la ciudad Disfruta diariamente los más deliciosos cocteles, filetes, mariscadas, molcajetes, piña rellena y gran variedad en carnes rojas Diviértete aún más los fines de semana con música en vivo y mariachi Reserva ya para tus eventos importantes Si es tu cumpleaños te regalamos el pastel Cocinas de mariscos en Guadalajara hay muchas, pero ninguna tan sabrosa y rápida como la nuestra Marisco Sefren Asistencia técnica profesional Reparación, instalación y mantenimiento En lavadoras, secadoras, refrigeradores, lavavajillas, estufas y más Marcas prestigiadas Servicios urgentes Reparación el mismo día Trabajamos los domingos Servicio a domicilio Llámanos presupuesto sin costo 3632-2057 Aceptamos tarjetas de crédito y débito 12 años a tu servicio nos respaldan Asistencia técnica profesional 15% de descuento al mencionar este comercial Agrícola Dazán Plátano La empresa lidera en venta de productos agrícolas Amigo agricultor, cosecha éxitos Con nosotros encontrarás fertilizantes, insecticidas, aspesoras manuales y de motor Semillas, fungicidas Ya contamos con cintilla para fertilización Además insecticidas de uso urbano para el control de cucarachas, moscas, zancudos y más Especialistas en campos de golf y club deportivos Asesoría técnica gratuita Entrega a domicilio para ganar más Agrícola Dazán Pega fuerte El adhesivo y punteador con más pegue De venta en 1, 2, 3 Somos fabricantes en adhesivos como Pega porcelánico, piso sobre piso Selladores e impermeabilizantes Gran variedad de pisos, calaveras, piedras, mármores y azulejos Además un mundo de accesorios en gripería Tinas de baño, tinacos y todo para construcción blanca Visítanos en nuestras 7 sucursales Venta de franquicias Toma la empresa que más pega Pega fuerte Compare antes de comprar Mariscos Rigo Ven a disfrutar de la gran variedad de deliciosos platillos a los mejores precios Por ejemplo, desayunos económicos 4 guisos a escoger Acompañado de guarnición más café por solo 35 pesos Buffet de 8 a 12 de la tarde a solo 60 pesos O si quieres aún más Comida Buffet de Mariscos de 12, 30, 4, 30 de la tarde a tan solo 70 pesos Contamos con servicio de bar de 8 a 10 de la noche Cerveza salada, bebidas nacionales e internacionales Recuerda, ya abrimos en Mariscos Rigo Automotriz Alcalá, mecánica en general Te ofrecemos la mejor calidad en la reparación de computadoras Fallas de sistema automáticas como eléctricas Motores, suspensiones, frenos, modificaciones Escaneo por computador actualizado Transmisiones hidráulicas y automáticas Afinaciones de motor y caja Contamos con seguro para tu vehículo Somos los especialistas en full inyección Además, control de emisiones Aceptamos tarjetas de crédito Amplias instalaciones Personal altamente capacitado de las mejores escuelas Automotriz Alcalá Embotelladora de agua Marte 35 años en verdadero equilibrio para ti Nuestro compromiso Asegura que reciba un alto nivel de servicio Y excelente calidad En verdadero equilibrio Nos comprometemos con tu salud Tu economía y el medio ambiente Nuestra agua es garantizada Ya que contamos con 8 procesos de purificación Bajo los mejores estándares de la industria Agua realmente ligera libre de sodio Producimos el caso de agua purificada en tu negocio Mayoré y menudeo Embotelladora de agua Marte 35 años en verdadero equilibrio para ti Medicar Uniformes hospitalarios La tienda frente al hospital donde todo encontrarás Extenso surtido en trajes quirúrgicos y clínicos A los mejores precios Contamos con más de 10 mil modelos diferentes Promociones especiales Pata de laboratorio a solo 150 pesos Filipino pantalón quirúrgico 50 pesos Visítanos Juan Álvarez 301 a esquina Belén O en nuestras distintas sucursales Medicar Nuestros precios no son ofertas Sino ahorros permanentes Mercado de carnes La holandesa Calidad, precio y servicio En carne de res, cerdo y pollo Además, deliciosas carnitas Gorditas, tacos dorados Y chicharrón prensado Te esperamos en nuestras 4 sucursales Santa Margarita, Oblato, Santa Fe Y Arenales Tapatíos De 7 de la mañana a 3.30 de la tarde Contamos con mayoreo y menudeo Servicio a domicilio Llámanos 3633 8597 Come carne rica y fresca En mercado de carnes La holandesa Una cerca de ti Promociones del calzado Te invita a aprovechar de su gran surtido En zapato de moda Calidad al mejor precio Todo a 120 y 175 pesos Ven y compruébalo Te esperamos en Hacienda Santiago 2038 San Anofre Somos los mismos de saldos De Medrano y la 28 Ya sabes, el calzado que más te guste Llévatelo al mejor precio Somos los únicos sin competencia ¿Dónde? En promociones del calzado Pero así yo te río Yo tengo el punto de querer Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Llega Navidad Si un año más De felicidad Llega Navidad Y porque llega Navidad Esmeralda Toy Y juguetería Si y novedades Zeus Te está esperando Con el más rico surtido Nuestras muñecas Clap Nuestro Peloncho Eso es ¿Qué más muchachas? Peloncho de chocolate Y de vainilla Para mí el de chocolate Eso Artículos para tus fiestas Para tu hogar Y cosméticos Y siempre todos los productos de temporada Márcanos estos números que aparecen en pantalla Sí Marcan en este momento nuestros pedidos Y ya lo sabes Llega Navidad Si un año más Y te esperamos En Esmeralda Toy En juguetería Y novedades Zeus Y novedades Zeus ¡Los esperamos! Y continuamos en Agricola de Azam Plátano Y ya lo saben Para todos nuestros amigos Cañeros Aquí está el mejor herbicida Así que ven Agricola de Azam Por tu herbicida Gaby ¿Pero qué crees? Que se nos terminó el programa Del día de hoy Pero nos vamos a despedir Con un musical De Len El cantante de los niños Nos vamos a ir bailando Esta vez Quiero mandarles un saludo A todos los de fiesta mexicana Saludos para todos Y también les quiero decir Que no se puede No Ajá Llegó Navidad Gaby Llegó Navidad Con Len El cantante de los niños Ve por tu disco Que es un exitazo El de Llegó Navidad Y nos vamos Nos vemos la próxima semana Llegó Navidad Si una ayuda De felicidad, llegó Navidad A cenar pollito, a cenar pabito y un ponchecito Con cacahuatitos, llega Navidad Y un año más de felicidad, llegó Navidad A los intercambios, a los intercambios, abro mi regalo, te doy un abrazo Me das un abrazo, llega Navidad Y un año más de felicidad, llegó Navidad El niño Jesús, ha nacido ya Y en esta casa, la que es reinará Llega Navidad, si un año más de felicidad, llegó Navidad Duérmanse si niños, duérmanse si ya, que ya Santa Claus Está por llegar y muchos juguetes, él sí les traerá Llega Navidad Llega Navidad A todos los niños que se portaron bien Bravo, bravo, sus regalos Bravo, campeones Feliz Navidad Les desea, su amigo de siempre, Len Sí, feliz Navidad Eso sí Besitos a mamá, besitos a papá Y a dormirnos, porque ha llegado Navidad Sí, mañana jugar con nuestros regalos Muchos regalos Feliz Navidad, mamita Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, abuelito Feliz Navidad Llegó Navidad Feliz 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 Navidad Mercado de Carnes La Holandesa El mejor precio y calidad Te espera en sus cuatro sucursales Presentó Llantas Económicas En rindes y llantas, los número uno del país Presentó Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad